Hola, seguidores de Berto Márquez presenta The Entertainer, el reality, que reta tu talento. Yo soy Berto Márquez, los saludo desde Diverto y estoy por anunciarles el desafío número 5. El entretenimiento está en el aire y en Diverto queremos que los ahora 8 contendientes desarrollen su habilidad para detectar, procesar y transmitir entretenimiento. Para el desafío 5, los contendientes buscarán individualmente un motivo de entretenimiento y lo llevarán a la pantalla. El objetivo es presentar a nuestra audiencia 8 cápsulas reportajes, cuyo propósito no solo sea informar, invitar o promover, sino entretener. Pueden realizar entrevistas, presentar un empleo curioso, un lugar místico, interesante, turístico, incluso aterrador. Pueden también presentarnos a una persona o un grupo fuera de serie. El límite es su imaginación. El desafío está en el aire, yo los veo en una semana, mientras tanto no se despeguen del reality. Yo soy Berto Márquez y ahora ustedes, ustedes ya están informados. Ok bueno, bye. Bye.